Queridos hermanos y hermanas, queridos, ayúdenos con cualquier cantidad para cubrir los gastos de nuestro canal en YouTube o nos veremos obligados a cerrar ya que no tenemos recursos para mantenerlo. Banco de Brasil, José Carlos de Sá, Agencia 0080-9 Agencia 0080-9, Recuento 54014-5, Muchas gracias. Nació en Betsaida, Galilea. Hijo de Zebedeo y Salomé. Hermano de Juan el Evangelista. Pertenecía a una familia de pescadores. Llamado y ministerio. Fue llamado por Jesús mientras pescaba con su hermano Juan en el mar de Galilea. Junto a Pedro y Juan, formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Fue testigo de eventos importantes como la transfiguración de Jesús y la oración en el huerto de Getsemaní. Muerte y martirio. Según el Nuevo Testamento, Santiago fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa y alrededor del año 44 después de Cristo. Es el primer apóstol mártir y su muerte está documentada en el libro de los hechos de los apóstoles. Santiago y el camino de Santiago. Leyenda y traslado de sus restos. Según la tradición, después de su martirio, los restos de Santiago fueron trasladados milagrosamente a Galicia, en el noroeste de España. Se cree que fue enterrado en lo que hoy es la ciudad de Santiago de Compostela. El camino de Santiago. La tumba de Santiago el Mayor se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación cristiana durante la Edad Media. El camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que culminan en la Catedral de Santiago de Compostela. Es una experiencia espiritual y cultural importante para miles de peregrinos cada año. Festividad y patronazgo. Patronazgo. Santiago el Mayor es el patrón de España. También es considerado protector de los peregrinos. Milagros y apariciones. Aparición en la Batalla de Clavijo. Según la leyenda, Santiago apareció milagrosamente durante la Batalla de Clavijo en el siglo IX, ayudando a los cristianos a vencer a los musulmanes. Este evento lo consolidó como Santiago Matamoros, una figura simbólica en la reconquista de España. Santiago el Mayor es una figura de gran relevancia tanto en la historia del cristianismo como en la cultura y tradiciones españolas. Su legado continúa vivo a través de la devoción de los peregrinos y su influencia en la historia de la iglesia. Santiago el Mayor desempeñó un papel muy significativo dentro del grupo de los doce apóstoles de Jesucristo. A continuación, se detallan sus funciones y su importancia. Miembro del Círculo Íntimo. Cercanía a Jesús. Junto con Pedro y su hermano Juan, Santiago formaba parte del Círculo Íntimo de Jesús. Estos tres apóstoles fueron testigos de eventos cruciales en la vida de Jesús que los otros discípulos no presenciaron. Testigo de Momentos Cruciales. Transfiguración. Santiago estuvo presente en la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, donde Jesús se mostró en su gloria junto a Moisés y Elías. Este evento subrayó la divinidad de Jesús. Resurrección de la hija de Jairo. Fue uno de los pocos apóstoles que acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, mostrando su fe y capacidad de testimoniar milagros. Oración en Getsemaní. Santiago, junto con Pedro y Juan, acompañó a Jesús en su oración en el huerto de Getsemaní la noche antes de su crucifixión, mostrando su apoyo en los momentos más difíciles. Carácter y personalidad. Apodado Buanerges. Jesús les dio a Santiago y a su hermano Juan el sobrenombre de Buanerges, que significa hijos del trueno posiblemente reflejando su carácter apasionado y ferviente. Misión y ministerio. Evangelización. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago, al igual que los otros apóstoles, fue enviado a predicar el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. Primero en ser mártir. Santiago fue el primer apóstol en sufrir el martirio. Fue decapitado por orden del rey Herodes Agri Parí, lo que refleja su compromiso y devoción a la causa de Cristo, incluso a costa de su vida. Legado. Patronazgo y devoción. La veneración de Santiago creció significativamente, especialmente en España, donde se convirtió en una figura central del cristianismo y en el patrón del país. Camino de Santiago. Su tumba en Santiago de Compostela se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo, atrayendo a millones de peregrinos de todo el mundo. Santiago el Mayor fue un apóstol destacado y cercano a Jesús, siendo testigo de importantes eventos en su ministerio. Su pasión y dedicación lo llevaron a ser uno de los primeros en dar su vida por la fe cristiana, dejando un legado perdurable en la historia de la iglesia. El martirio de Santiago el Mayor tuvo un gran impacto en la difusión del cristianismo y en la consolidación de la fe entre los primeros cristianos. Aquí se detallan los aspectos más importantes de su martirio y su impacto. Martirio de Santiago el Mayor. Hechos documentados. El martirio de Santiago el Mayor está documentado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Según este relato, Santiago fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa y, alrededor del año 44 después de Cristo. Santiago es el primer apóstol en ser martirizado, lo que lo convierte en un testimonio poderoso de la fe cristiana y del compromiso de los apóstoles con la misión de Jesús. Contexto político y religioso. El rey Herodes Agripa y, buscando ganar el favor de los líderes judíos y reafirmar su autoridad, inició una persecución contra los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Santiago fue uno de los objetivos principales debido a su prominencia y liderazgo. Su ejecución fue parte de un esfuerzo más amplio para suprimir el creciente movimiento cristiano en Jerusalén. Impacto en la difusión del cristianismo Ejemplo de fe y valentía El martirio de Santiago el Mayor sirvió como un ejemplo de fe inquebrantable y valentía para otros cristianos. Su disposición a morir por su fe inspiró a otros a seguir predicando el Evangelio a pesar de las persecuciones. La historia de su martirio fue un poderoso recordatorio del sacrificio que los apóstoles estaban dispuestos a hacer por la causa de Cristo, reforzando la autenticidad y el compromiso del mensaje cristiano. Fortalecimiento de la comunidad cristiana El martirio de líderes como Santiago fortaleció la solidaridad y la unidad entre los primeros cristianos. La persecución y el martirio compartidos ayudaron a construir una identidad comunitaria más fuerte y una mayor determinación para mantener y difundir la fe. Los mártires eran vistos como intercesores ante Dios y su sangre derramada se consideraba una semilla que fomentaba el crecimiento de la iglesia. Difusión del cristianismo más allá de Jerusalén La persecución en Jerusalén obligó a muchos cristianos a huir a otras regiones, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Este fenómeno, conocido como la diáspora cristiana, contribuyó significativamente a la expansión del cristianismo fuera de Palestina. La muerte de Santiago y de otros mártires mostró a los creyentes que la misión de Jesús debía continuar en todas partes, impulsándolos a evangelizar en nuevas áreas. Legado de Santiago el Mayor Peregrinaciones y devoción La tradición sostiene que los restos de Santiago fueron trasladados milagrosamente a Galicia, en el noroeste de España. La ciudad de Santiago de Compostela se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación cristiana. El Camino de Santiago se estableció como una ruta de peregrinación significativa, atrayendo a millones de peregrinos y sirviendo como una vía importante para la difusión cultural y religiosa en Europa. Patronazgo y influencia Santiago el Mayor es el patrón de España y su figura ha jugado un papel crucial en la historia religiosa y cultural del país. La devoción a Santiago ha influido en la identidad cristiana y en la espiritualidad de muchas generaciones. El martirio de Santiago el Mayor fue un evento crucial que no solo fortaleció la fe de los primeros cristianos, sino que también ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras de Jerusalén. Su ejemplo de sacrificio y su posterior veneración han dejado una huella duradera en la historia del cristianismo. La conexión histórica y religiosa de Santiago el Mayor con la península ibérica, y especialmente con España, es profunda y ha tenido un impacto significativo en la cultura y la espiritualidad del país. Aquí se detallan los aspectos más relevantes. Tradición y leyenda Predicación en la península ibérica Según la tradición, después de la resurrección de Jesús, Santiago el Mayor viajó a la península ibérica para predicar el Evangelio. Esta misión se cree que incluyó regiones de la actual España y Portugal. Aunque no hay evidencia histórica concluyente que confirme este viaje, la tradición ha mantenido su predicación en la península como un pilar importante de la devoción a Santiago. Traslado y descubrimiento de los restos Traslado milagroso La leyenda sostiene que, tras su martirio en Jerusalén, los restos de Santiago fueron trasladados milagrosamente a Galicia, en el noroeste de España. Según la tradición, sus discípulos Teodoro y Atanasio llevaron su cuerpo por mar hasta Iria Flavia, actual padrón, y luego fue enterrado en un lugar desconocido. Descubrimiento del sepulcro En el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber tenido una visión que lo condujo al descubrimiento de un sepulcro en el bosque de Libredón. Este sepulcro fue identificado como el de Santiago el Mayor. El obispo Teodomiro de Iria Flavia confirmó el hallazgo, y el rey Alfonso II de Asturias declaró a Santiago como patrono de su reino y mandó construir una pequeña iglesia en el lugar. Santiago de Compostela Desarrollo de la ciudad El lugar del sepulcro se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación y, con el tiempo, en la ciudad de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela fue construida sobre el sitio del sepulcro y se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación cristiana, comparable solo a Jerusalén y Roma. El Camino de Santiago El Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que culminan en Santiago de Compostela. Estas rutas atraviesan toda Europa, atrayendo a peregrinos de todas partes del mundo. El camino ha tenido un impacto profundo en la cultura europea, promoviendo el intercambio cultural y religioso a lo largo de los siglos. Santiago Matamoros Aparición en la Batalla de Clavijo Según la leyenda, Santiago apareció milagrosamente durante la Batalla de Clavijo en el siglo IX, ayudando a los cristianos a vencer a los musulmanes. Este evento consolidó su imagen como Santiago Matamoros, Matamoros significa matador de moros. Esta figura simbólica se convirtió en un icono de la Reconquista, el proceso histórico mediante el cual los reinos cristianos del norte de España reconquistaron territorio controlado por los musulmanes. Patronazgo de España Patrono nacional Santiago en mayor es considerado el patrón de España, y su festividad, el 25 de julio, es una celebración nacional. La devoción a Santiago ha jugado un papel crucial en la identidad religiosa y cultural de España, siendo un símbolo de unidad y resistencia durante momentos históricos clave. Influencia en la cultura y la religión Peregrinación y espiritualidad La peregrinación a Santiago de Compostela ha sido una práctica espiritual significativa durante siglos, atrayendo a millones de personas que buscan crecimiento espiritual y renovación. La influencia de Santiago se refleja en el arte, la literatura, y la música, así como en las tradiciones y festividades locales. La conexión de Santiago el Mayor con la península ibérica y España es una mezcla de tradición, leyenda e historia, que ha moldeado profundamente la identidad cultural y religiosa del país. Su figura sigue siendo un símbolo de fe, peregrinación y unidad para los españoles y cristianos de todo el mundo. Los símbolos y atributos iconográficos asociados a Santiago el Mayor son numerosos y tienen significados profundos relacionados con su vida, su misión como apóstol, y su importancia en la tradición cristiana y cultural. A continuación, se detallan los principales símbolos y sus significados. Símbolos iconográficos de Santiago el Mayor 1. Bastón de peregrino Descripción, un bastón largo, a menudo con una calabaza o una concha atada. Significado, representa a Santiago como el santo patrón de los peregrinos y hace alusión al Camino de Santiago. Simboliza el viaje espiritual y físico que los peregrinos emprenden hacia su tumba en Santiago de Compostela. 2. Concha de vieidad Descripción, la concha de vieidad, una especie de marisco, es uno de los símbolos más reconocibles asociados a Santiago. Significado, la concha de vieidad se ha convertido en el símbolo universal de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Se usa como emblema en la vestimenta y como señal de haber completado la peregrinación. 3. Sombrero de ala ancha Descripción, un sombrero amplio, a menudo decorado con una concha de vieidad. Significado, protege a los peregrinos del sol y simboliza la protección divina durante el viaje. También está asociado con el atuendo típico del peregrino. 4. Manto y bordón Descripción, el manto es una capa de peregrino y el bordón es un bastón más corto. Significado, estos elementos completan la iconografía del peregrino, simbolizando la preparación y el sustento necesario para el viaje espiritual. 5. Espada Descripción, una espada, a menudo empuñada o llevada en la mano. Significado, representa a Santiago Matamoros, una figura que aparece en la iconografía posterior y está relacionada con la reconquista en España. La espada simboliza su papel en la lucha contra los enemigos de la fe cristiana. 6. Libro o rollo Descripción, un libro o un rollo en la mano. Significado, simboliza su misión como apóstol y portador del evangelio. El libro representa las escrituras y su labor de evangelización. 7. La cruz de Santiago Descripción, una cruz roja con forma de espada, con los brazos superiores terminados en forma de flor de lis. Significado, es un símbolo de la orden de Santiago y representa la combinación de su papel como apóstol y como guerrero en la tradición de Santiago Matamoros. 8. El caballo blanco Descripción, Santiago a menudo es representado montado en un caballo blanco. 9. Significado, relacionado con la leyenda de su aparición en la batalla de Clavijo, donde ayudó a los cristianos a derrotar a los musulmanes. 10. El caballo blanco simboliza pureza y victoria. 11. Iconografía en el arte 12. Pinturas y esculturas Santiago es frecuentemente representado en el arte religioso y en las catedrales a lo largo del camino de Santiago. Sus atributos ayudan a identificarlo y subrayar su papel y su legado. Las representaciones pueden variar, pero los símbolos mencionados son los más comunes y reconocibles. 11. Santiago Peregrino V.S. Santiago Matamoros Santiago Peregrino se enfoca en su papel como patrón de los peregrinos, mostrando los símbolos del bastón, la concha y el manto. Santiago Matamoros enfatiza su imagen como guerrero y defensor de la fe cristiana, representado con armadura, espada y caballo. Significado espiritual Peregrinación y devoción Los símbolos de Santiago el Mayor no sólo tienen un valor iconográfico, sino que también representan la devoción y la espiritualidad asociadas con el camino de Santiago. Los peregrinos adoptan estos símbolos como parte de su identidad y compromiso espiritual. Protección y guía Los atributos de Santiago, especialmente el bastón y la concha, son vistos como símbolos de protección y guía divina para los peregrinos en su camino hacia Santiago de Compostela. Los símbolos y atributos iconográficos de Santiago el Mayor reflejan tanto su vida y misión como apóstol como su profundo impacto cultural y religioso en la tradición cristiana. Cada símbolo lleva consigo un significado que conecta a los fieles con su legado y con el acto de peregrinación y devoción. La festividad de Santiago el Mayor, celebrada el 25 de julio, tiene una gran importancia tanto en la tradición católica como en la cultura popular de los países hispanohablantes. Aquí se destacan los aspectos más relevantes. Importancia en la tradición católica Patrono de España y de la Orden de Santiago Santiago el Mayor es uno de los santos más venerados en España y es considerado el patrón del país. Su figura es central en la identidad religiosa y cultural española. La Orden de Santiago, una orden militar y religiosa fundada en el siglo XII, lleva su nombre y ha jugado un papel importante en la historia de España, especialmente durante la Reconquista. Significado litúrgico La festividad de Santiago el Mayor es un día de solemnidad en el calendario litúrgico católico. Se celebra con misas especiales y procesiones en su honor. La misa del día incluye lecturas bíblicas y oraciones que destacan la vida, el martirio y la misión apostólica de Santiago. Peregrinación y espiritualidad El Camino de Santiago culmina en la festividad del Santo, atrayendo a miles de peregrinos de todo el mundo. La peregrinación es una práctica espiritual que refuerza la fe y el sentido de comunidad entre los fieles. La llegada a Santiago de Compostela y la participación en las celebraciones del 25 de julio son momentos culminantes para los peregrinos. Importancia en la cultura popular Celebraciones y fiestas En España, la festividad de Santiago es una fiesta nacional en varias comunidades autónomas. En Galicia, especialmente en Santiago de Compostela, las celebraciones incluyen procesiones, danzas tradicionales, conciertos y fuegos artificiales. En otros países hispanohablantes, como México, Perú y Chile, la festividad de Santiago también se celebra con diversas actividades religiosas y culturales, adaptadas a las tradiciones locales. Patrón de comunidades y ciudades Santiago el Mayor es el patrón de numerosas ciudades y pueblos en España y América Latina. Muchas de estas localidades celebran su fiesta patronal el 25 de julio con eventos religiosos, desfiles y festivales. Las fiestas patronales son ocasiones de gran importancia social y cultural, que fortalecen la identidad comunitaria y las tradiciones locales. Iconografía y devoción popular La imagen de Santiago el Mayor, especialmente como Santiago Peregrino y Santiago Matamoros, es un símbolo omnipresente en la cultura popular. Su iconografía se encuentra en iglesias, plazas y hogares, reflejando la devoción de la gente. La leyenda de Santiago Matamoros y su papel en la reconquista ha tenido un impacto duradero en la historia y el folclore de España, convirtiéndolo en un héroe cultural. Influencia en la música y las artes Cantos y música tradicional Las celebraciones de Santiago el Mayor incluyen música tradicional y cantos que han sido transmitidos de generación en generación. Estos incluyen himnos religiosos y canciones populares que rinden homenaje al santo. En Galicia, las gaitas y otros instrumentos tradicionales juegan un papel importante en las festividades. Literatura y arte La figura de Santiago el Mayor ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y teatro. Desde la Edad Media, su imagen ha sido representada en esculturas, pinturas, poemas y leyendas. El Camino de Santiago, con su rica historia y significado espiritual, ha sido un tema recurrente en la literatura y el cine, destacando las experiencias de los peregrinos y la belleza del recorrido. Conclusión La festividad de Santiago el Mayor es una celebración de gran relevancia en la tradición católica y en la cultura popular de los países hispanohablantes. Su impacto se manifiesta en la devoción religiosa, las prácticas culturales y las tradiciones comunitarias, reforzando la identidad y la fe de millones de personas. La peregrinación a Santiago de Compostela y las festividades asociadas continúan siendo un poderoso símbolo de espiritualidad, unidad y celebración cultural. Resumen Importancia de la festividad de Santiago el Mayor Tradición católica Patrono de España, Santiago el Mayor es el patrón de España y de la Orden de Santiago. Significado litúrgico, celebrado el 25 de julio con misas especiales y procesiones. Peregrinación El Camino de Santiago culmina en su festividad, atrayendo a miles de peregrinos. Cultura popular Celebraciones Fiestas nacionales en España, especialmente en Galicia, y celebraciones en países hispanohablantes como México, Perú y Chile. Patrón de comunidades, Santiago es el patrón de muchas ciudades y pueblos, con fiestas patronales locales. Iconografía, representado como Santiago Peregrino y Santiago Matamoros, es un símbolo cultural y religioso. Influencia artística Música y artes, fiestas con música tradicional y cantos. Santiago ha inspirado obras de arte, literatura y cine. Conclusión La festividad de Santiago el Mayor tiene una profunda relevancia religiosa y cultural, reforzando la identidad y la fe de los pueblos hispanohablantes. Oración a Santiago el Mayor Oración a Santiago el Mayor Oh glorioso Santiago, apóstol amado del Señor y patrono de España. Con fervor y humildad, acudo a ti, pidiendo tu poderosa intercesión. Tú que con valentía seguiste a Cristo hasta el martirio, guía nuestros pasos por el camino de la fe y la justicia. Ayúdanos a ser testigos fieles del Evangelio, como lo fuiste tú, proclamando la verdad y el amor de Dios en todo momento. Protege a todos los peregrinos que recorren tu camino, dals fuerza y valor para llegar a su destino, y que encuentren en su viaje la paz y la renovación espiritual. Intercede por nosotros ante el trono del Altísimo, para que nuestras oraciones sean escuchadas y nuestras necesidades atendidas. Que podamos vivir en paz, amor y unidad, siguiendo tu ejemplo de entrega y sacrificio. Amén.